Recientemente, tanto medios rusos como ucranianos han informado que la situación en los alrededores de Bakhmut ha comenzado a tornarse crítica, y no es para menos. Los rusos han lanzado una serie de operaciones que les ha permitido reconquistar zonas perdidas mientras amenazan nuevos sectores vitales para la defensa ucraniana. Bakhmut, ahora reconocido oficialmente bajo el nombre ruso de Artemis, ha sido un punto caliente de la guerra, y desde que la ciudad fue tomada por las fuerzas rusas en mayo a través de la intervención baknerista, ha figurado como uno de los objetivos principales de la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, todos los ideales de un supuesto cerco en la ciudad se desvanecieron rápidamente, pues a pesar de que los ucranianos lograron reconquistar locaciones como Krišivka y Andrivka, no lograron penetrar profundamente en las defensas rusas. Los oficiales ucranianos aseguran que desde el inicio de diciembre de 2023, los rusos comenzaron a movilizar material y mano de obra. Los ataques con drones se intensificaron a tal punto que a carreteres principales como la O-506 se encuentran bajo constante vigilancia rusa, y nada puede transitar sin que estén bajo riesgo inminente de ser atacados. Bakhmut comenzó a ver cada vez más y más material, incluyendo artillería remolcada y autopropulsada, vehículos y aviones. Estos últimos se han encargado de dismar las pocas posiciones ucranianas que hay en el sector, con una campaña incesante de bombardeos que siga muy de cerca a la vista en Avdivka, donde ya sabemos cómo es esta campaña. De acuerdo con las palabras del comandante Maxi Sorin de la 3ª Brigada de Asalto Ucraniano, la situación ahora es bastante difícil, por decirlo suavemente. Todas las unidades enemigas se encuentran en la etapa de operaciones defensivas activas. Todo está ejerciendo una presión enorme sobre nuestras posiciones. Básicamente, nuestras unidades ahora están en una fuerte defensa. La presión es muy significativa. Según Sorin, los rusos no esperaron mucho para avanzar, y apenas comenzó la campaña de bombardeo, fue posible ver enfrentamientos directos entre los rusos y sus tropas en las periferias de la ciudad. Destaca que los rusos cambiaron drásticamente su táctica de combate, y ahora cada misión se caracteriza por una serie de acciones precisas y efectivas. Pueden contrarrestarlas, pero es una tarea que requiere de recursos y materiales que de momento no tienen, dada la presión rusa en Kupyansk y Avdivka. Así, destaca que durante el día, los rusos los mantienen vigilados con drones, y cuando detectan a sus tropas, comienza la ayuda de proyectiles de artillería. Esto se repite hasta que cae la tarde, momento en el que la caballera blindada rusa entra en acción. Usando sus sistemas infrarrojos y nocturnos, los tanques avanzan con seguridad sobre los caminos principales en búsqueda de otros vehículos y posiciones ucranianas. Si detectan vehículos, entran en acción por sí solos, pero cuando hay otras unidades de por medio, como la infantería, llaman a la artillería para diezmarlos. Una vez asienta la noche, las operaciones de ambos cesan, y todo queda en manos de la infantería. Sorin menciona que es durante las madrugadas cuando pueden entrar realmente en acciones ofensivas. Es en estos momentos cuando se libran batallas intensas entre ambas fuerzas. Pero destaca que los rusos no se movilizan a estas horas. Al contrario, se caen a la defensiva, y deben ser ellos quienes deben ir a su búsqueda. Pero siempre están alertas. Aunque la actividad rusa cesa en estas horas, aún hay tanques vigilando los caminos, la artillería se mantiene alistada y los drones siguen atentos a cualquier movimiento. Y bajo estas tácticas es que los rusos erosionaron gradualmente a las fuerzas ucranianas, llevándose al panorama actual en el cual ya no es Ucrania quien ataca. Si no, nuevamente Rusia. Como explicamos en nuestro anterior video, Kromove, llamada anteriormente como Artimotskoye, ha estado en disputa desde 2016. Cuando se le cambió el nombre una vez las fuerzas ucranianas, consiguieron tomar el control total de la aldea durante la guerra civil del Donbass. Los rusos en pocos días consiguieron lanzar una operación que los llevó a reconquistarla. Algunos comandantes ucranianos mencionan que todo comenzó con un intercambio de proyectiles de artillería habitual, donde las baterías rusas consiguieron silenciar a las ucranianas con éxito al destruirlas junto a sus posiciones. Tras esta acción, los aviones rusos comenzaron a soroblar la zona en una misión de búsqueda y destrucción de fortificaciones y enclaves defensivos, destruyendo todas aquellas que llevaban al norte de la aldea. Una vez que el camino fue allanado por estas dos fuerzas, las tropas rusas entraron, consiguiendo avanzar rápidamente hasta el norte de Kromove, y en el centro de la misma comenzaron a expandirse hacia el noroeste. Aquí los ucranianos no pudieron otorgar una respuesta efectiva al asalto ruso, y Sorin, así como otros comandantes, recibieron múltiples informes provenientes de la zona oeste, especialmente de soldados quejándose por la falta de apoyo, material y sobre todo de munición para artillería. Ahora las acciones se centran hacia el oeste, ya que aquí sale un camino que comunica a Kromove con Ivanivske, y el cual está siendo bien defendido por los ucranianos, ya que sería una ruta secundaria por la cual llegan a su ministro de Chasivyar. Los ucranianos están muy enfocados en defenderse el sector y el sur de la ciudad de Bakhmut, en Krishivka y Andrivka. Aquí podemos extraer la nota de un soldado que ha recibido el característico sobrenombre de Yutub, quien formó parte de la famosa nonagésima tercera brigada mecanicera de Kolodokniyar. Este soldado menciona que la estación en la dirección de Krishivka es complicada. Los rusos han reunido el suficiente material y mano de obra como para retomar todo el sector sur de Bakhmut, el cual habían logrado conquistar en algún momento su operación y no solo eso. Estas fuerzas se amenazarían con realizar un cerco físico sobre Chasivyar si sus defensas en el sur caen. Yutub menciona que las unidades que conforman la defensa del sector sur han comenzado a llevar a cabo algo conocido como defensa integral, lo cual consiste, básicamente, en descubrir quiénes son soldados ucranianos y quiénes infiltrados en el sistema defensivo de la zona. Afirman que cada vez es más difícil mantener sus posiciones, no solo por los ataques rusos, sino que comienzan a encontrar desertores y traidores. Los primeros son soldados que ya son hartos de la guerra y optan por rendirse y ser capturados por los rusos antes que morir defendiendo los escombros de una localidad que ya perdió todo sentido. Los segundos son soldados ucranianos que trabajan para los rusos o que deciden simplemente no seguir las órdenes de sus comandantes. Para evitar esto, han implementado este sistema que consiste en arrestar a todos aquellos que decidan no seguir con la defensa del país, siendo condenados de 10 a 15 años de prisión. En tanto a Norte, las brigadas conocidas con el nombre en clave de Norte, Vostok-UV, Jenisei y Nevsky han conseguido cortar la ruta Bakhmut-Soledar a través de un asalto de transportado. Esta ruta se comunica con Chasivyar a través de toda una serie de caminos secundarios que se conectarían con autopista MC-03 y la H-20, que conecta con Slovyansk y Kramatorsk respectivamente. Con este corte, el subcomandante de la fuerza Jenisei, Alexi Selivanov, menciona que la situación en la zona se ha complicado bastante, puesto que las fuerzas rusas han recubrido esta serie de asaltos aerotransportados para alcanzar posiciones clave. Mencionan que el objetivo ruso en esta zona es amenazar las rutas que llevan a Slovyansk y Kramatorsk, ya que de su ubicación podrían abrirse paso hasta la ciudad sin mayores problemas. Menciona que en la zona se ha vuelto popular una frecuencia de comunicación llamada Volga, de origen ruso, en donde llaman a los ucranianos a deponer las armas y rendirse. Los soldados que optan por rendirse deben moverse de noche, en plena madrugada, para evitar tanto el fuego ruso como el de sus aliados, ya que en este último caso será tomado como traidor y por ende será castigado. Por otro lado, hay rumores de que Wagner se ha vuelto a comprometer en el sector. No queda claro si están cooperando o no con los rusos, ya que muchos soldados mencionan que no han visto a Wagneristas en sus sectores. Pero los comandantes y servicios de inteligencia afirman que sí, que Wagner ha vuelto a la acción en la zona y que están apoyando los avances rusos de las tropas aerotransportadas en los enclaves de mayor importancia. Independientemente de ello, muchos analistas mencionan que esta operación rusa solo está comenzando y que Ucrania estará próxima a enfrentar más desafíos, puesto que Rusia sigue extrayendo material de otros sectores para apoyar los ataques en torno a Artemis, siendo la zona sur el eje central de sus operaciones, y donde Ucrania debe poner especial atención para evitar que los rusos consigan superarlos. Un comandante ruso menciona que esta operación marcaría el final de la liberación del Dónex, y si es cierto, los ucranianos deben comprometerse en defender el sector para evitarlo. Y habiendo dicho esto, las posiciones ucranianas al norte de Artemis están más que perdidas. De hecho, el día de ayer se reportó que las fuerzas rusas están progresando hacia Moranivka, en dos direcciones, y según múltiples fuentes, están refuerzando su presencia en esta área con más tropas, posiblemente Wagneristas y unidades de Tormenta Z. Se han observado grabaciones de soldados aerotransportados rusos asaltando trincheras ubicadas bajo árboles cerca del pueblo, lo que sugiere que las tropas rusas han llegado o están muy cerca de la área ofensiva ucraniana del eje Moranivka-Chasivyar. Mientras tanto, en el sur, efectivos de la 4ta brigada y las fuerzas especiales de Akhmat capturaron posiciones enemigas en una colina, rodeando el centro de Krishivka desde tres direcciones diferentes. Prácticamente, los rusos bloquearon la principal ruta de la Sexta-Krishivka, obligando a las fuerzas ucranianas a depender exclusivamente de un suministro a través del suroeste. Esta ruta pasó muy cerca del norte de Andrivka, lo que aumenta significativamente el riesgo de emboscadas y ataques por parte de drones y artillería rusos, ya que el norte de Andrivka estaba bajo manos rusas. Además, existe la posibilidad de que los rusos decidan acercar completamente la aldea de Krishivka. Aunque estos avances son relativamente pequeños en relación con todo el frente, lo que significa que la guerra no terminará mañana, las fuerzas rusas tienen el potencial de realizar progresos significativos, distintos a los avances menores que han logrado hasta ahora, que se limitan a unos pocos kilómetros cuadrados. Por ello es que se ha observado un incremento en sus avances en zonas con fortificaciones robustas y una fuerte presencia de tropas ucranianas. Y si Rusia consigue tomar estas fortificaciones, se espera que los avances sean mucho mayores, ya que por detrás de Chasivyar solo hay una planicia con defensas relativamente mucho menos preparadas. De esta forma, el plan ruso parece enfocarse en avanzar hacia el oeste, con el objetivo de controlar las rutas claves hasta el canal Siverskidonex, aislando las fuerzas ucranianas en Krishivka y Andrivka. Esta situación es crítica para Ucrania, ya que se enfrenta a la decisión de lanzar un contraataque para retomar esas posiciones clave o arriesgarse a quedar atrapada en un cerco. Así, podría perder no solo las posiciones actuales, sino también echar por tierra los progresos logrados en los últimos seis meses de contraofensiva en la zona.